...que has encontrado, cosas que has estudiado. ¿Te sirvió de alguna manera la literatura para tu profesión como abogado? Sí. Me sirvió... ...porque... ...a ver... ...lo mío es... ...básicamente escrito. Mi manera de trabajar no es la del procedimiento oral. No es la palabra, mejor dicho, no es la palabra oral, sino que es la palabra escrita. Y lo peor que nos puede pasar a nosotros los abogados es que no nos entiendan qué es lo que queremos decir. Entonces, el sistema de pensamiento que la lectura agiliza a mí me ha ayudado muchísimo.